Bueno Kenk Me han comentado que te has cambiado de equipo Cuéntame ¿Cierto o falso? Desde que tengo edad Adulta Porque estás más Estás más marvelita que nunca Te viste primero Agatha antes que Pingüino La temporada del Fortnite Como loquito Te las has visto todas Si salió primero Agatha Ni yo he visto Agatha Y yo soy el marvelita Supuestamente Pero es que Vos eres Un hombre heterosexual Entonces por eso no le entras No le entras A la belleza y el arte Que es Agatha O sea yo como tengo también espíritu De mujer treintona Cuarentona Está buena O sea No 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 O sea la vi No es que me encantó No creo que es Súper mala Sino es como que Ya ok Está Tranqui Súper palomera Como diría el Kulong Pero Pingüino Es así ¿Ya te viste a los Pingüinos? Sí Pingüino fue lo primero que me vi Y dije Uh llegó Perro Vamos Está buenísima Puta loco Yo tenía Especiativas bajas De Pingüino La verdad A pesar de que me encantó De Batman Pero dije Creo que puedes contar El Pingüino Sí Claro Y loco Besi Hue puta No estaba preparado Para ese capítulo Me quedé Loquísimo Tuve que volverlo a ver Porque así de ganas Tenía de seguir viendo Y tus caras de vergas Le sacaron el primer capítulo Diez días antes Del segundo Que van a salir hoy día Entonces yo me quedé Yo me quedé así Estaba bacansísimo Esta huevada La verdad es que Que maravillado Y hay cosas que bueno No sabía No sé si tú estabas al día Con ese tema De que la hija de ¿Cómo es? De Falcone Era una psicópata O algo así Y como que Wow ¿De dónde sacaron esto? Está buenísimo Así que Me quedé Bien Bien bacán Incluso Todo esto de la trama Con Básicamente El man Como que quiere tomar El mando ¿No? Esa es más o menos La idea ¿Sí o no? Claro De la mafia Así es El man quiere O sea No sé si el inicio De la serie es O sea El mero mero La primera escena Él está pensando Sí voy a tomarme la ciudad Pero creo que la situación En la que él se mete Lo empuja Ok O mato O me matan Entonces ahorita Él Está en esa posición De que Para sobrevivir Tiene que Tomarse Toda la ciudad Está muy Muy god La verdad Demasiado god La gente me está diciendo Tiene hasta su propio Robin Y yo digo Sí ¿No? La La comparación El pingüino El pingüino Claro ¿No? Porque La comparación De cuando Batman Encuentra a Jason Todd También robando Las llantas del carro De él Les digo Ah sí Claro Sí Está ahí ¿No? Rima Es como poesía ¿No? George Lucas Ahí Te tocó el corazón Está bien Está bien Estaba súper god Ya terminé de ver La serie del anime De Terminator ¿No? Terminator 0 Y como algunos comentarios Dijeron ahí en YouTube Que sí Que es la La ¿Cómo se llama esto? Pues La Todas tus preguntas O todas tus quejas Van a ser respondidas En el siguiente En el siguiente ¿Cómo se llama? En el siguiente capítulo Algo así Me dijo alguien Entonces Este Pues Sí Efectivamente Así fue Había algunas cosas Que no Que yo dije Como que Esto no Está bien Este Este Kasex Tú decías ¿No? Está Siempre quejándose Haciendo nitpicking No sé qué Y efectivamente Todo eso Está Respondido En el siguiente video ¿No? En el siguiente Capítulo Justo así Como que me quedé En el capítulo 4 Y son 8 ¿No? En la mitad En el capítulo 5 Explican todo el backstory De por qué Está sucediendo todo Y si te Hace un poco Un mindfuck Ahí Como que Ah mira Regresó en el tiempo Tal persona Pero no solo ese Sino también este de acá Y no sé qué Entonces está bacán Me gustó Después de todo La animación Como te decía Está muy buena Muy evocativa A las películas buenas De Terminator Incluso me dieron ganas De volverme a ver La 1 Y me vi hasta la 2 También ya De paso Pero Muy buena Muy buena Y justo Terminator 0 Se trata porque Van antes Bueno Van antes de la 2 Pero creo que Después de la 1 Así que como Quedaría ser 1.5 Bueno No recuerdo exactamente Cómo están las fechas Pero Son en los 90 Se supone Y en Japón Para colmo ¿No? Así que para que Supongo que para que Cuadre El Esto de que se van Al Al ¿Cómo se llama? De que es un anime Y toda la cosa Así que Sí A ver Estuvo bueno Me gustó mucho ¿Qué más hubo? ¿Qué más ha habido De Cosas Geeks Que tú has estado cubriendo? Porque No me acuerdo Vi algunas otras cosas Pero ya no me acuerdo Muy bien O sea ¿Qué ha salido Estos días? Bueno Estas 3 semanas Que no hemos hecho nada Ni hablado Bueno Estos Estos semanas Tengo que pensar Lo que más Estoy viendo Si son ya Reseñas De Joker Aún no se estrena El Joker 2 Y todo el mundo Lo está lapidando Puta madre Así es Así es Todo el mundo Lo está lapidando Bueno Entonces También creo que Bueno Para mí Para mi gusto Por si acaso Ya me van a afundar O lo que sea Pero para mi gusto Estaba media Normalita la primera No fue No fue que me mató Ni me encantó Pero No sé La segunda Tampoco es que estoy Así como que Ah Quiero ver ¿Qué va a pasar? La segunda O sea Ni por Lady Gaga No te emociona La segunda Nada Nada Me va a leer Burger Esa man No Si Yo estoy Igual Estoy ahí No No creo Que No creo Honestamente Que la segunda Es que el concepto Sonaba raro Yo si decía Pero Musical En la segunda Ok Vamos a ver Y la gente Más bien Las reseñas De lo que he oído Es Claro Ya tocará Ver y opinar Pero lo que he visto De las reseñas Es No pasa nada Relevante en la peli Es solo Un musical Y musical Y musical Y ya Entonces Se fueron Se salen del cine Sin ver Absolutamente Nada relevante Entonces Creo que también Pero el director Dijo que no es un musical Es una película Con música Solo tiene Lady Gaga Cantando No es un musical No es un musical Por favor No, no Están equivocados Todos ustedes No les saben Por favor Bueno De todas formas Si me escribieron Me escribió mi sobrino Para irla a ver No sé si la voy a ver Todavía Pero Te iba a decir Que Y te viste Transformers 1 Supuestamente es buena Pero Paramount No sabe hacer Este Marketing Aparentemente A sus cosas más Esperadas Ni nada No sé Terrible De lo que vi De lo que vi Se estrelló 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 Pues completo Esa pena Y una pena Porque es la que Mejor crítica Ha tenido En un buen tiempo Estrelló 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 Gracias por ver el video.